Muy buenas tardes amigos televidentes, los saludos desde la ciudad bambuquera de América, la ciudad de Neiva, para presentarles las noticias en señal Pacandé. Hoy es 9 de septiembre del año 2020, estos son nuestros titulares, la docente Daisy Medina y con Fatolima premium estudiantes de la institución educativa Francisco José de Calda. En la calle séptima continúan las reconexiones al alcantarillado principal y una buena noticia tiene el cómo elaborar los bizcochos. Nuevamente se presentan incendios forestales en la institución educativa Anchique, allí estuvieron los compañeros del cuerpo de bomberos. Tenemos la reflexión de la semana, regalan sus productos alimenticios porque por el mal estado en que se encuentran las vías en el norte del departamento del Tolima. Caboteado negocio de pecas en el paso de la barca. Bienvenidos a la emisión de Pacandé, noticias con Eduardo Salcedo. Muy bien amigos televidentes, nuestra primera noticia tiene que ver precisamente, dialogamos con la doctora, con la docente Daisy Medina, igualmente con Mauricio Moscoso de Compatolima, quienes comentaron acerca del concurso de lectura y de los kits de bioseguridad y nutricional que se ganaron los estudiantes. Así que sean ellos los que nos den esta mejor explicación y este mejor mensaje para todos los estudiantes de la institución educativa Francisco José de Calda. Buenas tardes, efectivamente, un saludo al pueblo Natagaimuno, a los televidentes de su medio de comunicación, de su canal. En el día de hoy hemos querido vincular a los municipios del Tolima, de los cuales hacen parte del programa Jornada Escolar Complementaria. Como sabemos por este tema que pasó este año, que fue algo atípico, los chicos estuvieron que aislar en sus colegios y el motivo de no regresar a clases requirió que Compatolima generara una estrategia para llevarle esa escolaridad, esas jornadas complementarias a los chicos. Nosotros en el año 2019 estuvimos vinculados acá con el programa Jornada Escolar de forma presencial en el Colegio Francisco José de Caldas. Este año virtualmente quisimos llegar acá con una cobertura de 120 niños, donde con la venia del señor rector de la administración municipal pudimos llegar a este municipio. Junto con la profesora Daisy Medina, que también nos colaboró haciendo la convocatoria para que los chicos se vincularan. Chicos que están cursando de segundo a noveno grado y están dentro de las edades de 8 a 15 años. Las modalidades que ofrece Compatolima es modalidad ambiental, formación artística y cultural, plan nacional de lectura y escuelas deportivas y actividad física. ¿Qué traemos nosotros a los chicos? De cada modalidad o el chico se inscribió previamente mediante un listado que se seleccionó, lo envió a un link y ese link seleccionó a los chicos dentro del programa Jornada Escolar Complementaria, que hace parte del fondo de la caja de combinación familiar del Tolima del Fondo con Niñez. Se inscribieron previamente y los chicos que quedaron seleccionados les llegó un mensaje de texto donde el día de hoy o el 7 de septiembre estábamos programados venir acá a atender a nuestra población de acá del Colegio Francisco José de Calda. Se les entregó el kit de acuerdo a la modalidad, el kit educativo y se les entregó un kit de bioseguridad con motivo de que los niños aprendan, se eduquen en cuanto a la prevención de esta situación que estamos viviendo. Ese kit contiene gel antibacterial, toalla, jabón líquido, alcohol antiséptico, también incluye un kit de higiene oral donde trae cepillo y quema, incentivando a los chicos a la buena higiene dentro de la casa en esta época de pandemia. Adicional a eso, se les trajo a los chicos dos kits de apoyo nutricional, donde aproximadamente trae refrigerios para 14 días, para prácticamente dos semanas. Este es el componente educativo de su caja de compensación familiar con Fatolima, queriendo llegar a la población más necesitada, a la población más vulnerable de los municipios del Tolima. Actualmente estamos recorriendo 15 municipios del Tolima, con una cobertura de más de 3.000 estudiantes beneficiarios, de acuerdo a las edades y a los años que anteriormente les mencioné. Es un gusto para nosotros estar acá, apoyando la labor social que tiene la caja de compensación familiar del Tolima con Fatolima, en cabeza de nuestro director Nelson Bay Quintero, a quien enviamos un abrazo desde acá, desde el pueblo de Natagaimuno. Muchísimas gracias por la entrevista, señor periodista. Queremos volver dentro de dos meses, queriendo beneficiar a esa misma población, porque la entrega de estos kits se va a realizar dos veces este año. Muchas gracias. Señor Mauricio, solamente viene para el Colegio Francisco José de Caldas. Francisco José de Caldas, sí señor. ¿Para otras instituciones? No, ¿por qué? Con el Comité Técnico de Dirección de Calidad Educativa de la Secretaría de Educación Departamental, se establecieron dónde se iba a direccionar, digamos, esa focalización de estudiantes. Por norma podemos estar en un colegio por municipio, ¿sí? Entonces acá yo sé que está el Gustavo Perdomo, que el año nosotros inmediatamente anterior también estuvimos, pero por este programa se direccionó solo a un colegio por municipio y se vinculó al Francisco José de Caldas. Mauricio, muchas gracias. Muy amable y éxitos. Y que Confatolima siga siendo el aporte para los estudiantes del Tolima. Sí señor, muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras. Sabemos que nuestra misión es somos familia y queremos apoyar a esas familias en esta época de aislamiento social. Muchas gracias por la entrevista. Muy amable. Pues bien, amigos televidentes, le presento a la docente de la institución educativa, Francisco José de Caldas, que nos habla precisamente sobre lo que está pasando aquí en la Plaza de la Constitución con Confatolima. Profesor, muy buenos días. Un saludo para todos los televidentes. Muy buenos días. Este es un proyecto que manejábamos acá en el municipio de Natagaima con el Colegio Francisco José de Caldas de Lectura. Y entonces viene ahora Confatolima a darle unos kits a los niños, un kit de bioseguridad, un kit alimentario y un kit académico. Y les agradecemos de todas maneras porque los tuvo en cuenta para este proyecto. Muchas gracias. Los televidentes, quería comentarles que ya están en la fase 3 de la recolección de las casas al alcantarillado principal. Esto pues ha hecho que la gente se sienta bien, como en el caso de los que estamos en este momento observando estos trabajos de lo que sucede en esta calle. Pues recuerden que ellos fueron llamados, fue una solicitud por parte de la administración y ellos han regresado nuevamente a continuar con sus trabajos. Otra de las noticias importantes, así que ustedes que están en casita ahí en esta pandemia que les da tiempo, les voy a enseñar cómo se hacen los bizcochos. Entonces, atento a las imágenes que les voy a dar, les voy a dar los pasos que nos enseñaron nosotros para la elaboración de los bizcochos. Primero se debe tener el maíz de un día para otro en agua. Al día siguiente pues se coge el maíz y se muele, como ustedes ven ahí las imágenes, se muele. Luego se trae el queso, también se amasa con la, después de haber molido el maíz, se amasa todo y se le echa un poquitico de aceite. Una vez que está ya todo molido el maíz y se amasa también el compuesto del queso, a veces se le echan tres huevos. Una vez que se le echan tres huevos, se amasa todo, queso, maíz y los huevos, como ustedes están observando las imágenes. Se comienzan a hacer los bizcochos, se van colocando y donde se colocan los bizcochos se limpia con aceite y ahí se van colocando los bizcochos. Aproximadamente en cada lata caben 100, 120 bizcochos. Y hay que tener en cuenta también el horno, el horno se le hacen dos, ellos ya hablan de escaldada, o sea dos, tres veces se le prende el juego para que coja buen calor. Hay unas imágenes donde le hicieron lo más una y el bizcocho queda blanco, tuvieron que hacer las dos y a los cinco o diez minutos ya estaban los bizcochos listos. Entonces esa es una manera de elaborar los bizcochos. Y hay gente que complementa, por ejemplo, coge maduros y para meterlos al horno también, los abren y le meten queso y eso queda una ricura muy rica. Pues esta es la información que tenemos desde la vereda de Anchique en la elaboración de bizcochos. Pues algo que nos ha molestado en el año 2020 mucho a la institución educativa Anchique son precisamente los incendios forestales. Así que yo nuevamente los invito para que nuestro compañero Ernesto Lino nos dé su informe y vean las siguientes imágenes. Alfa 4, buenas tardes, comandante de operaciones de bomberos voluntarios de Natacaima. Envió registro fotográfico incendio en la institución educativa Anchique, en la cual miembros de una comunidad indígena estaban quemando unos rastrojos. Esto hizo que se formara un incendio forestal sobre las orillas del río Anchique. Se quemó aproximadamente una hectárea de maleza, pasto, forraje y siete árboles nativos. Allí quedó ya totalmente controlado el incendio. Esto pues asistimos cinco unidades en la unidad móvil OTI 621 sin ningún tipo de novedad. Ya nos encontramos nuevamente en el municipio. La reflexión de la semana, como siempre, algo que llegue al corazón de todas las familias, de todos los hijos especialmente, para que cambiemos con nuestros padres. Debemos de ser amables, atentos con ellos. Que tanto se sacrifica por nosotros y la verdad que ellos merecen que nosotros debemos esa recompensa de tratarlos al menos bien. ¿Qué es esto? Es un fluturé. ¿Qué es esto? ¿Te-am más spus? Es un fluturé. ¿Qué es esto? De ce faci asta? E un fluturé. ¿Qué no entelegi? Cu voce tare. Astăzi fiul meu a plinit trei ani. Am fost împreună în parc, unde a văzut un fluturé. M-a întrebat de 21 de ori ce este. Și am răspuns de fiecare dată că este... un fluturé. Îmbrățișându-l și iubindu-l mai mult. De fiecare dată. M-a întrebat bune. M-am fost împreună. para que vaya al norte del departamento del Tolima, donde están regalando la comida, los frutos, a pesar de que tienen que responder por los créditos, tienen que responder por el trabajo, por el salario de los coronales, ellos han optado mejor por regalar la comida, porque si lo llevan al comercio, no les pagan lo que realmente se merece. Así está, tenemos este informe desde el norte del departamento del Tolima. Muy buenas tardes, nos encontramos en el corregimiento del bosque, y pues a la orilla de la corretera solo vamos a encontrar bultos, medio mojados, algunos ya están secos, pero los campesinos los abandonaron, porque no tienen cómo sacar sus productos. Entonces, ¿qué hicieron? Regalaron los bultos, dijeron que era mejor donarlos, esos bultos van para el Líbano, ahorita tenemos que desgranarlos para poderlos enviar, porque la vía está en un estado garrafal, y pues tampoco les están comprando los productos a un buen precio. Les sale más barato dejarlos a la orilla de la carretera, como si ustedes se están dando cuenta. Cultivadores de alberja, tratan de sacar sus cultivos, pero es imposible, es algo que ni el precio, ni el clima, ni la situación les está ayudando, por lo tanto, están regalando el producto, el que lo quiera, pues que venga y lo saca como pueda de su parte del cultivo. Entonces, esto es un llamado como para que por favor las autoridades competentes den un S.O.S. de auxilio a estos campesinos que con esfuerzo y con deudas han sembrado sus cultivos, pero no ha sido posible ni siquiera sacar lo que se ha invertido para estos productos. Aquí la única condición que están pidiendo es que regalan la alberja, pero que paguen los costales que valen 2.000 pesos. Eso es todo lo que, sacando al menos, pues la materia prima. Desde las carreteras de corregimiento del bosque, vía Santa Isabel, Murillo, este es un pequeño informe. Es otro de los titulares importantes para la noticia, señal Pacandé, tiene que ver lo que le pasó al compañero Peca Montialegre en el paso de la barca cuando su negocio fue saboteado. La verdad es que el puesto de trabajo mío, pues yo laboro acá en el paso de la barca y me llevo la sorpresa el sábado, viernes amanecer el sábado, el sábado, pues que encontré todo, yo trabajo con dos neveras, donde guardo el agua, dejo así guardado, y me encuentro con la sorpresa de que llego y todo un estado de excremento humano. Entonces, pues la verdad, pues, yo no sé, yo no le hago mal a ninguno. Yo no, pues lo único que hago es servirle a la gente acá es lo que yo más pueda. Yo creo que lo que hago es servirle no más, yo no tengo más que hacer, le sirvo a la gente, y la verdad, pues, no puedo, no tengo de pronto personas para nombrar, lo único que yo, pues, todo lo dejo en manos de Dios. Él, de verdad, pero es que no era lo que hizo eso, pues, lo único que yo digo es que, pues, que ojalá le vaya bien para que, para que no le cause más daño para los demás. Porque eso es indignante, de verdad, que hagan una cosa de esas, o sea, no sé, no sé por qué me hicieron eso, no me lo explico. Y el sábado, pues, la verdad, tuve que hacer el despojo de todo lo que tenía, lo que eran los plásticos, me tocó botarlos, porque, ni para lavarlos. Y, pues, como a nadie le falta a Dios, gracias, gracias a Dios, pues, pues ya volví otra vez a conseguir otro plástico, gracias a un amigo que me lo regaló, es la verdad. Pero le digo que yo tengo, que yo tengo una amistad. Yo no tengo enemigos, es la verdad. Yo tengo un amigo, yo no sé el que me hizo eso por qué quería, pero si fue por chance, no creo que me lo hayan hecho. Muchas gracias. Bien desde la ciudad de Neiva, para todos nuestros amigos, muchas gracias, muy amables, que Dios los bendiga a todos. Gracias. 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 Gracias.